Hola, ¿cómo están? Saludos aquí Lineth Lluberas con Llubera Real Estate Group. Me encuentro ahora mismo saliendo de una comunidad de unas casas nuevas. Estoy por acá por Josephine, pero antes quería comentarle sobre lo que está sucediendo sobre el mercado y de la famosa waiting list o la famosa lista de espera. Ahora mismo acabo de terminar una inspección con los clientes y quise aprovechar a pararme en la casa modelo para coger la lista o el inventario de las casas nuevas que ellos próximamente van a tener. Lo que pasa es lo siguiente. Si tú quieres comprar una casa ya sea en dos meses, seis meses o hasta en el año que viene, yo les recomiendo grandemente comenzar el proceso desde ahora ya haciendo la preaprobación para poder comenzar la búsqueda. ¿Por qué? Porque hay una lista larguísima de espera. Hay un waiting list de personas como tú que quieren comprar casas y se apuntan o se anotan en la lista de espera de cada casa y esas personas pueden estar en cuatro floor plans distintos en la espera de que suelten el lote o en inglés como se dice release the lot para poder esperar hacer un contrato. El mercado está súper movido, súper, súper movido. Como se podrán estar dando cuenta las personas que están ahora buscando casas conmigo o con cualquier otro realtor, las casas usadas están vendiéndose pero súper rápido, no está dando tanto tiempo para ir a mostrar la casa. Múltiples ofertas y cuando yo digo múltiples ofertas me refiero 40, 30, 25 ofertas y todas por encima de precio de venta. Lo que significa que si tu plan es hacer o buscar una casa usada tienes que ser bien agresivo en tu oferta, bien fuerte y rápido porque no hay tiempo ni siquiera para a veces realizar una oferta porque tan pronto ellos reciben oferta, ellos buscan la más alta disculpa, y hay muchas ofertas que son cash offers. Yo lo que digo es que tengan paciencia, todos los realtors, todos mis colegas al igual que yo están pasando por exactamente lo mismo con esta situación de las casas nuevas, al igual con la situación de las casas usadas. Casas nuevas están en una lista de espera y el precio sigue incrementando porque el estar en la lista de espera no estás bloqueando el precio, el precio sigue aumentando y en cuanto a las casas usadas tienes que ofertar por encima de precio de venta para poder ser un poco más competitivo y con todo y eso a veces el ofertar por encima de precio de venta no significa que te vayas a ganar la casa porque hay muchos detalles que se deben de considerar a la hora de hacer la oferta. Por ejemplo, hay muchos cash offers, como acabo de decir, hay muchas ofertas que se están pagando por encima de tasación. Un sinfín de detalles que realmente muchas personas no lo pueden pagar o no pueden hacer esos gastos porque a lo mejor no tienen el presupuesto cash. Así que simplemente les recomiendo, no piensen que no es el momento, simplemente hay que tener mucha paciencia y ser persistente. Nada, estoy acá saliendo de la casa modelo y nada, solamente quiero darle este up de a todos ustedes. Cualquier duda, pregunta, ya saben que me pueden llamar al 787-667-6713. Estoy en Josephine, hay casas disponibles pero están en lista de espera, como casi todas las comunidades, pero nada, gracias por escucharme. Dudas o preguntas, ya saben, que tengan un lindo día.